Vamos al recinto ferial de esta 59ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma. Nos encontramos con Rubén Holguera, que es comercial de Magricán. Segunda vez en esta Feria de Lerma. Entiendo, Rubén, que si repetís, es porque vuestra primera experiencia fue positiva. Fue muy buena, muy buena. A lo largo del año ha sido un éxito y estamos aquí otra vez porque la gente se fía cuando ve una marca por primera vez en una exposición, vuelves y hay que seguir la línea para que la gente continúe viéndote y vayan a tu casa al final a comprar. En este caso, centrándonos en esta edición de la Feria, estamos justo en el Ecuador. Ayer jornada inaugural y hoy segunda jornada, más dirigida probablemente a los profesionales. ¿Qué sensaciones estás teniendo de la presente edición de la Feria? Pues ayer, aunque fue el día de más gente, hubo contactos muy interesantes. Quizá porque había gente que no podía venir el resto de los días a no ser festivo, tuvimos contactos muy interesantes que esperemos a lo largo del año vayan materializando. Eso es, porque esta es una cita puntual que se hace una vez al año, pero de aquí sale trabajo para muchísimos meses, contactos, información también. Vamos a centrarnos en el material que habéis traído a la Feria. Rubén, nos encontramos al lado de una de las maquinarias por las que apostáis este año. Podemos diferenciar dos tipos de producto que habéis traído. Estamos junto a las sembradoras monogranos. Háblanos de estas máquinas, cuál es su función, qué van a aportar. Vale, estas máquinas, esto es una máquina turca, es una compañía con la que nosotros llevamos nueve años, Ozdoken se llama la compañía. Bueno, es una sembradora monogranos de alta calidad, muy rápidas trabajando y tienen gadgets para que nos favorecen la siembra. Son máquinas desde tres cuerpos por máquina hasta 18. En este caso hemos traído una máquina de 7, extensible, que puede sembrar desde 45 hasta 75 centímetros, siempre de 5 en 5, cambiando pequeñas partes. En 5 minutos cambiamos una máquina totalmente de medida. Rubén, este tipo de máquinas monogranos, ¿a qué cultivos se dirigen? Pues en general, semillas monogranos, girasol, maíz, remolacha, colza, quinoa, bueno, todo el tipo de semilla que requiere un número específico de plantas por hectárea, que están, bueno, podemos sembrar desde 10.000 unidades por hectárea hasta un millón, cambiando partes de la máquina, el plato de siembra, adaptando los platos correspondientes, nos dan una precisión muy grande. Esa es la cuestión, la precisión de sembrar grano a grano. Vamos a continuar este recorrido por vuestra perspectiva. En Magricán, Rubén, estáis especializados también en maquinaria de segunda mano. Vosotros reconstruís la máquina prácticamente al completo, incluso fabricáis algunas de las piezas. Sí, nosotros, la empresa comenzó su andadura reparando maquinaria agrícola usada, estamos muy especializados en todo tipo de maquinaria agrícola usada, y lo que hacemos es que desmontamos las máquinas de arriba a abajo, ponemos todas las piezas de desgaste y de repuesto nuevas, y damos un año de garantía en las máquinas, ¿vale? Aparte, luego fabricamos piezas, implementos para las máquinas, para mejorarlas, como en este caso un preparador delantero para la máquina, que lo hacemos de distintas medidas, desde tres metros... Esa es la pieza exactamente, ¿verdad?, que nos señalabas, que fabricáis vosotros. Solo fabricamos nosotros, aparte de fabricar chisel, semi-chisel, y bueno, algo que implementó más para agricultura. Y bueno, siempre un poco adaptado a las necesidades de los agricultores, lo que nos piden. Y esto en este caso es un preparador para sembradoras, vale para todo tipo de sembradora de cereal, y los hacemos desde dos metros y medio hasta cinco metros. Este es un ejemplo de esas máquinas reconstruidas, de arriba a abajo, como decías, desmontadas por completo y con un año de garantía. ¿Combináis las máquinas reconstruidas con la maquinaria nueva? Sí, exactamente. Nosotros nos conoce muchísimo la gente por el tema de lo usado, de la maquinaria agrícola. Tratamos de dar un servicio eficiente y ofrecer mucha calidad en maquinaria agrícola de segunda mano. Y luego el tema de llevar las máquinas monogranos es porque, bueno, tenemos una amplia tradición, desde hace más de años, por parte familiar, que llegaron a fabricar maquinarias monogranos, y nos conoce mucho la gente por las sembradoras monogranos. Este es el segundo año que acudís a la Feria del Erma. ¿Venís desde la provincia de Salamanca? ¿Habrá un tercero, Rubén? Por supuesto, sí. Y espero que la Feria del Erma no decaiga y siga por mucho tiempo. Seguro que sí. De momento vamos a recorrer esta 59ª edición. La 60ª será especial. Nos vemos entonces. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en este recorrido por la Feria del Erma.